Hola gente sana, ¿cómo estáis? Hoy os he preparado una clase práctica súper útil muy 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 buena para sanar todas aquellas etiquetas que nos pusieron nuestros padres, nuestros maestros, nuestros a saber quién hermanos, llamándonos inútiles tontos, etc. y digamos, metiéndonos en la sangre este chute para sufrir para sentirnos culpables vamos a ver dónde está la culpa, dónde está la vergüenza, vamos a eliminar también vamos a ver en este vídeo os ayudaré, digamos, con entendimiento de cuando tenemos envidia o cuando sentimos rabia o cuando sentimos frustrados, cómo trabajar estas partes, por qué sucede y qué hay detrás a cambio, os pido una cosa el caso es que a tener en cuenta que todo lo que os proporciono es gratis, digamos, os hago porque me apetece sanar el mundo me estoy sanando yo y quiero compartir pero de vuestra parte también pido retroalimentación hace falta hacer estas cosas si no creamos una deuda kármica es decir, yo os doy gratuitamente a cambio a cambio de nada y para que esto no suceda el compartir el conocimiento compartir esta esta luz vuestra que estáis digamos estáis poniendo en práctica muchas personas lo que yo ofrezco y le va bien y compartir con resto de los conocidos de amistades compartiendo vídeos o verbalmente digamos ayudando ya estamos ayudando y ya de esta forma también es como me estáis agradeciendo de esta forma compartiendo vídeos o información sanando el mundo esto es retroalimentación si no es que os quedáis vosotros ahí y ya está esto es como que estáis creando un cierto digamos una cierta deuda no nos interesa a nadie y hacer por supuesto hacer como hacer de corazón hacer con ganas hacer con esta con esta motivación quiero que el mundo se mejore yo quiero que seamos millones de personas que estemos conectados a esta frecuencia a esta onda de sanar la cabecita porque todos los problemas vienen de la cabecita gente sana pues pueden contar lo que queráis la cabecita una es que está sana sanamos muchas cosas porque la cabecita es en esta vida digamos la que nos permite a manejar ciertos asuntos y a moldarse y sanar y quitar y transformar y todo esto es la cabecita no somos mente eso ya lo sabemos tampoco somos cuerpo pero tenemos en esta vida y la mente y el cuerpo para poder sanar el resto ¿de acuerdo? bueno vamos con cositas prácticas yo os voy a ahora para que entendáis os voy a explicar el caso de la culpa y la vergüenza es decir la etiqueta esta que se te pega cuando estamos somos niños y cuando hacemos algo mal ¿de acuerdo? por ejemplo vamos a hacer un ejemplo se ha roto el jarrón por ejemplo el niño iba corriendo por la casa y se ha roto el jarrón el caso es que esto hay una hay una culpa ¿no? o sea el niño moverse muy rápido por la casa ha movido mueble y se ha roto el jarrón o el niño jugando con la pelota en casa también bueno se ha roto el jarrón o la ventana o otra otra cosa hay una culpa ¿de acuerdo? la culpa se corrige ¿cómo? bien el niño reconoce que ha sido digamos sí que ha sido culpable y esto tiene solución llega el padre o la madre dice bueno cariño recoge el jarrón y ahora por ejemplo de tu paga o sea semanal o de lo que sea o bien compras otro jarrón o bien vamos a ver cómo esto podemos arreglar ya está no hay ni una etiqueta nadie ha llamado al niño de nada la culpa está solucionada ¿de acuerdo? ¿entendéis? ¿no? o por ejemplo la niña ha sacado el agua de la bañera y ha tirado al suelo o cogió el barriño y tiró el agua por toda la casa la niña está comprobando qué sucede en estos casos llega la mamá y dice cariño toma el trapito y esto hay que secar porque has visto que esto se ha mojado la culpa fue solucionada la niña ha solucionado el caso no había ni una etiqueta el problema viene y luego por el chute de toda la vida tenemos el problema cuando viene la mamá el papá o quien sea el abuelo y dice eres torpe y te pone una etiqueta la etiqueta se queda pegada para siempre hasta que seamos adultos de acuerdo y esta sensación que soy torpe arrastramos toda la vida porque hemos roto aquel jarrón no solamente sirvió o sea nadie te dijo o incluso a lo mejor si te sacaron de tu paga semanal este dinero para comprar uno nuevo pero encima te pusieron esta etiqueta es como adiós no tiene arreglo el el lo de lo del agua también te pone la etiqueta eres torpe o eres tonta o tonto eres imbécil eres idiota etiqueta hagas estas cosas similares sea con lo que sea los padres tienen este hábito de poner etiquetas en vez de sanar sanar digamos solucionar el tema porque cualquier cosa que haga el niño no haga porque él es realmente torpe no porque está averiguando está creciendo está a lo mejor llamando atención porque los padres no lo hacen correctamente hay mucho detrás el niño se manifiesta tal y como es hasta los tres años simplemente hay que dejar que se manifieste que descubra el mundo y no pegar etiquetas ¿cuántos de vosotros siendo padres habéis pegado etiquetas a vuestros hijos llamando torpes inútiles idiotas cuáles podemos poner a ver tengo aquí anotado fracasados vagos habéis puesto estas etiquetas a vuestros hijos a vuestros padres os pusieron a vosotros y estabais estáis arrastrando claro a los niños que pegamos el padre que está llamando a un niño que ha traído una mala nota del coli está llamando torpe pero el que torpe es es el padre no el niño pero el padre tiene tantas etiquetas que no sabe qué hacer con ellas y traspasa al niño entonces vamos a sanar ahora gente sana somos adultos vamos a sentarnos y vamos a ver estas etiquetas que arrastramos desde pequeños ¿qué hacemos? coger y poner ¿qué os llamaron vuestros padres? por ejemplo es que no sé cada caso es cada caso es diferente entonces sacar vuestras y poner por ejemplo soy inútil me decía mi padre y me siento inútil es la etiqueta no eres inútil ahora pones pones por ejemplo pones así eres inútil bueno aquí tengo como una chulitita una flechita y decir no, no soy inútil sé hacer esto 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 y poner porque estoy convencida que sabéis hacer un montón de cosas quitar la etiqueta solo podemos primeramente no en la mente la mente no da para mucho en el papel y ver realmente que es una etiqueta falsa es la vergüenza que te sacan tus padres para que arrastres esta sensación de culpa y culpa es una losa que arrastra y aplasta a las personas hasta el bajo rodapié no deja vivir viven en plan victimismo viven en plan pobre de mí es que soy un inútil soy un idiota y estas etiquetas no te has pegado tú no te pegaron en infancia porque tu actitud fue marcada por una etiqueta gente sana ¿entendéis la jugada? quitamos la etiqueta la culpa fue sanada y hoy o ahora el día cuando estáis haciendo algo que habéis metido la pata que somos humanos y estamos en cada momento podemos equivocarnos en seguida se saca y se soluciona digamos esto lo que el error que fue cometido se pide perdón o se lesiona y no se pone ni una etiqueta es decir claro como soy torpe fijaros la costumbre que tiene la gente claro como soy torpe no soy capaz de hacer esto o hacer el otro como soy idiota no soy capaz de aprender esto o aprender el otro como soy inútil no soy capaz de empiezan mucha gente por ahí no yo sé tantas cosas y me permito no ser perfecto eso sí y permito de ir descubriéndome y mejorándome cada día pero no pongo etiquetas no pongo límites y nada fuera las etiquetas por ejemplo eres torpe te decía tu padre pues no sé manejar muchas cosas no soy torpe aquella vez que rompía algo me llamaron no sé qué o no supe limpiar adecuadamente aquellos cacharros o no supe colgar la ropa aquella yo que sé cuántas cosas cada infancia pues tiene sus historias yo me acuerdo mi padre una vez yo tenía 11 años y tenía que fregar con pues una fregona súper cutre bueno lo que había en el país soviético tres habitaciones pasillo con 11 años tenía muchas responsabilidades y viene mi padre y demostrativamente se metió abajo del sofá y sacó algo de polvo haciendo así como no lo suficientemente bien no no me acuerdo que si él me puso la etiqueta pero sí que me acuerdo que mi amor propio me sacó este arranque y dijo nunca más te verás ahí el polvo porque me afectó muchísimo esta actitud esta actitud que él tenía en vez de decir cariño que bien oye coño solo tengo 11 años perdón por la expresión 11 años soy una niña soy una niña que quiere ir a jugar con las amigas y no estar fregando suelo limpiando pañales de mi hermana en lo que me hacían y no soy la única que me estáis viendo sois muchos así realmente pero esta actitud de mi padre claro me transformó me arrancó y eso es como que nunca más verás el polvo y de verdad nunca más o sea yo fregaba de tal forma que era como ya verás y esto es una actitud pero no es sana para nada sí que esto es ha sido que yo he sido muy fuerte en la vida y estaba pero esta es la perfección papá buscaba la perfección pero no se busca la perfección en la vida no existe el perfecto todo ya somos perfectos tal y como somos y siempre estamos avanzando no ponemos stop pero estas etiquetas hay que quitar gente sana porque no dejan vivir habéis entendido poner en cada cosa o sea eres fracasado de eso nada he conseguido esto 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 en mi vida poner enfrente de esta etiqueta cosas buenas de acuerdo y entonces así lo podéis recalcar y memorizar en vuestra cabeza vuestros avances y eso es súper súper importante de acuerdo porque miedos y muchas historias también están basadas en estas etiquetas entonces es súper importante quitarlo de acuerdo bueno ya tenéis ya os ha dado ahora manos a la obra sentaros y trabajar con vuestra cabecita quitar estas etiquetas quitar esta culpa quitar estos límites y sanamos la cabecita sanamos el cuerpo porque nuestra actitud cambia porque ya no vamos a sentirnos ni torpes ni fracasados ni inútiles ni idiotas ni 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 o sea ni bajos o sea todo contrario como que bajo yo me levanto a las 5 de la mañana y si hace falta como que bajo a mí no me toques con estas no me vengas porque esto manipulaba mi padre me decía eso de eso nada soy una curranta o currante y ya está esto es la primera parte de acuerdo gente sana siguiente es el tema de nuestras nuestros vamos a llamar carácter o sea se me ha salido la palabra a ver en nuestros carácter parte negativa por ejemplo envidia rabia ira enfado frustración todas estas actitudes estas nuestras actitudes sí celos todo esto es parte negativa que tenemos que trabajar también y sobre todo reconocer que no somos esto esto lo que es no somos es decir envidia rabia ira enfado todo esto está como es una reacción de nuestra cabeza esos son estos automatismos que están también basados en ahí detrás un cierto provecho ahora lo vais a entender quiero que pongáis vuestras partes estas de vuestro carácter negativas y poner por qué lo vais a entender por qué estáis celosos por qué estáis rabiosos por qué estáis envidiosos de dónde sale esto qué hay detrás ahora lo vais a entender detrás de esta esta actitud detrás de este comportamiento por ejemplo una persona envidiosa que envidia envidia cuando hay algo que esta persona quiere tener y no lo tiene por eso tiene envidia cuando está comparando a sí misma con esta persona o con otra familia o con alguien o sea no importa o sea uno tiene un cochazo el otro tiene envidia porque quiere tener cochazo y no puede tener y tiene envidia porque está comparando y dice yo soy un inútil o un tonto la etiqueta de atrás y este mira el capullo y tal y esta es envidia a ver quiero que entendáis que detrás de esto hay un potencial hay que sacar este potencial hay que aprovechar este potencial y entender ante todo entender por qué está este potencial cuando uno está envidioso pero reconoce que yo elijo ser envidioso porque estoy comparando a mí mismo a mí misma con esta otra persona o con la otra o con la otra pero qué hay detrás por qué elegís ser envidiosos pausa estáis pensando ahora lo vais a poner en papel y yo os voy a dar unas pinceladas por ejemplo ser envidioso e intentar o sea no intentar no querer que tiene otro hace que la persona tiene una motivación ir hacia esto por ejemplo un tío ve al vecino con un coche se dice tengo envidia que flipas pero yo quiero un coche igual ya hay detrás de esta envidia un impulso una motivación una mujer ve otra mujer con un tipazo dice tengo envidia un montón quiero conseguir hay una motivación detrás de esta envidia o elijo ser rabioso que está detrás de la rabia que no estoy de acuerdo con esto lo que están diciendo porque no estoy de acuerdo porque yo pienso diferente y no quiero ceder porque no quiero ceder que es lo que me hace que me quiero quedarme con esto que lo que yo pienso porque estoy rabioso porque esta persona no me escucha o no hace lo que yo quiero que haga y esto es como un potencial detrás quiere decir que hay trabajo detrás pero hay que entender no es que soy una persona rabiosa no es mi actitud porque detrás hay un potencial y lo tengo que sacar y aprovechar si estoy rabioso por ejemplo y esto es una actitud digamos que rabia que hace o sea es en un cierto modo es un veneno para nuestra sangre esto hay que entender ira rabia todo esto es elegimos de ser así como es autodestructivo pero hay que entender que esto una vez que entendemos que esto hemos elegido ser rabioso es nuestra elección porque al mismo tiempo podemos elegir otra historia decir bueno esta persona no hace lo que yo quiero porque tendrá sus motivos verdad detrás de este potencial hay que comprender elegido ser rabioso porque me da la gana tengo mucho veneno y no sé dónde meterlo entonces hay que acudir para sacar este potencial y digamos a los métodos para sacar este veneno para dejar que otro sea otro para comprender que nadie tiene que hacer algo que nosotros queremos que lo haga es decir permitir que otro sea otro y esto es esto es con la cabecita entender no es que soy una mala persona no yo elijo ser mala mala persona ¿entendéis esto? esto es otra vez viene mucho de o sea mucho pues todo yo os he hablado muchos vídeos 95% de nuestra actitud son automatismos vivimos a base de automatismos entonces sentaros y poner qué hay detrás de cada esta actitud negativa ¿por qué sentís así? ¿por qué vuestra actitud es así? por ejemplo una persona criticona que critica a los demás ¿qué hay detrás? ¿qué provecho sacan? cuando critica a los demás ¿qué ocurre? no mira así a su vida este es el provecho no quiero ver no quiero ver que estoy hasta la mierda hasta arriba no es más fácil ver la mierda de otra persona ¿entendéis que esta exactitud también viene para es como detrás hay mucho potencial deja de criticar a otros y dedícate a tu vida cuando las personas ven estas cosas de cotilleo hay mucho en la tele empiezan ahí unos tiran trapos sucios a los otros y seguramente alguna persona que ve estas cosas me está viendo ese es mensaje para vosotros cuando estáis viendo como otros tiran trapos es porque no queréis ver vuestra vida o sea es como la vuestra es posible que está no está muy allá entonces cuando veis que otros también están fastidiados dicen bueno pues yo tampoco estoy tan mal eso es una comparativa ¿no? ves ahí como y es como te entretienes pero en realidad es lo que no quieres mirar o más bien quieres ver que tú tampoco estás tan mal que hay gente que está peor cuando una persona está plena está feliz os aseguro que esto es lo que hacen los otros le importa un bledo porque está tan tan feliz y metida en su propia vida disfrutando de su propia vida de su propia esencia de todo entonces nunca jamás encenderá aquello para escuchar para ver como la gente disfrutan tirando mierdas unos a los otros o sea ¿entendéis esto? ¿entendéis por qué esta gente o sea por qué sale estas actividades eligen las personas siempre eligen a base de automatismos pero yo os animo en cada vídeo dejar de automatismos empezar a dar el teclado de la tele del ordenador conscientemente ser consciente de dónde estáis pinchando qué información estáis eligiendo cómo estáis sintiendo y dice ala reconozco me he enfadado ajá ¿y por qué me he enfadado? yo lo reconozco yo me he enfadado pero yo me permito enfadarme y digo ¿por qué? ¿por qué me he enfadado? ajá interesante bueno pues no pasa nada lo expreso lo hablo sí mi enfado sale y digo qué potencial tengo encima súper bueno es reconocer esta esta cosa que tenemos porque somos humanos hechos de emociones hechos unos programas pero estamos gente sana cambiando nuestra cabecita para sanar nuestra vida y nuestro cuerpo hoy tenéis deberes ir haciendo ir compartiendo por supuesto todo lo que os he ofrecido porque lo que he dicho desde principio hay personas que me dicen que no le llegan mis vídeos activar la campanilla la campanilla tiene que ser activa eso es como que te llegan lo primero que yo lo publico si no tenéis activada la campanilla youtube no no recomienda esto lo que pasa mucho en este canal en otro canal es que youtube funciona así de hecho hay que entrar a veces aposta al canal porque youtube ni siquiera y con campanilla a veces avisa entonces estar pendientes gente sana bendiciones espero vuestros comentarios espero vuestras mejorías y nos vemos pronto adiós